La publicidad busca caras nuevas y que además sean peculiares. Antes que un rostro o un cuerpo perfecto, prefieren otro expresivo o que se salga de la norma. Así, por la cara. Paloma es directora de casting. Busca actores y modelos para la publicidad y el cine, pero con características muy especiales. Hay muchos, muchos directores que se llaman y te dicen no guapos, no guapos, no guapos. Se quiere mucha naturalidad. Sí es lógico que quedan más actores que caras bonitas y eso me encanta, tío. Coincidir en un casting con un montón de guaperas y que me lleve yo el trabajo es un puntazo, tío. Vale, es para una cosa deportiva y ahora lo que van a hacer es un actín así, como que tenéis que hacer algo gracioso, en plan payaso. Altos, bajos, poco agraciados o peculiares. Hoy día la publicidad busca modelos más auténticos, aunque se alejen de la perfección. Los dos juntos todo el rato. Yo quiero venderos como... Como sianeses. Y no. Tu bar detrás le vas un poco como siguiendo los movimientos. Lo que tú vayas haciendo y a cámara igual. El muñeco diabólico, algo así. Yo creo que estoy cubiertísima. Consisto como personaje especial. Estoy más corta en dobles de futbolistas, seguro. Vamos a tener que seguir buscando. Para convertirse en modelo es necesario saber actuar, comportarse de forma natural ante la cámara o tener un parecido más que razonable con algún famoso. Chicos, ¿qué pasa? Que no estamos haciendo nada, ¿eh? Anda, calla, joder. En el final te vas a hacer más famoso que el de verdad. Juan José ha dado el salto de entrenador de fútbol infantil a los estudios de grabación. ¿Qué tal te ves, Juan? Bueno, un poco rara, ¿eh? Los directores de casting nunca saben dónde van a encontrar a personajes tan específicos. Yo muchas veces voy por la calle, voy haciendo scouting, que es veo a una persona que me gusta, me acerco, la salto, le doy una tarjeta... A Daniel le descubrieron en su tienda de ropa. Normalmente de chico malo. Yo sí que estoy un poco encasillado en eso, lógicamente no me darían el papel de un médico. ¿Qué música te gusta? Rock and roll. Fuera complejos, cualquiera puede convertirse en protagonista de un spot, porque hoy día en publicidad, ser diferente es una virtud. Rock and roll. 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 Rock and roll.